¿Qué es lo que tiene tu amor? Me consume todo mi interior Lo que este mundo me ofrece no quiero porque Tu poder me da las fuerzas para continuar Tu poder me da ese amor que necesito ya Tu poder me da algo sobrenatural Tu poder me da la victoria Perdona pero no me atrae lo que la calle me ofrece Eso nunca me va a llenar, ya no caigo en sus redes Pero de ti yo fui una víctima Ya no me conformo, ya se fue donde viene Si yo intentándolo, reconoce que no ganarás Porque yo declaro Tu poder me da las fuerzas para continuar Tu poder me da ese amor que necesito ya Tu poder me da algo sobrenatural Tu poder me da la victoria Ahora solo quedan pensamientos del ayer Mi mente y mi carácter no quieren retroceder Te digo francamente Tu poder me tiene envuelto Pero de ti yo fui una víctima Ya no me conformo, ya se fue donde viene Si intentándolo, reconoce que no ganarás Que es lo que tiene tu amor Me consume todo mi interior Lo que este mundo me ofrece no quiero porque Tu poder me da las fuerzas para continuar Tu poder me da ese amor que necesito ya Tu poder me da algo sobrenatural Tu poder me da la victoria Contigo no por la vida de la Adaya Rui Barrett Soul Changer Risa Lofito Guadalty Candy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.